Si tiene dudas para reconocer a los 23 integrantes de la Cámara Alta que votaron en contra del desafuero de Víctor Bogado o ya no desea cargar con la publicación de las imágenes de los mismos en su billetera, puede descargar en su celular la nueva aplicación denominada A quién es Cracho, creado por la desarrolladora Gisela Peralta. La aplicación disponible desde el 20 de noviembre para equipos con sistema Android puede ser hallada en la tienda de Google Play y su descarga es totalmente gratuita. Luego de haberla descargado en el menú de la mano izquierda, usted podrá identificar a cada uno de los senadores por bancada o por nombre, como así también dispone de un mapa de los comercios que se reservan el derecho de admisión de estos senadores a sus locales.